Hogares, comercio e industria son los afectados con la restribución de costos, ya que los que tienen el medidor dañado u obsoleto pagan lo mismo a los que lo tienen en buen estado. 8 de cada 10 medidores no están registrando los niveles de consumo adecuados a nivel residencial, comercial o industrial, lo cual genera una redistribución de cargas entre los que tienen medidores en buen estado. La presencia de cierta tubería que tiene más de 50 años de uso, lo cual evidentemente muestra la fragilidad con la cual estamos conduciendo el agua. De los hidrómetros analizados en la región central oeste, el 88% presentó errores de precisión. En el Pacífico Central registra el 79% de medidores que no cumplen con la norma y en la región brunca el 80%. Uno es la venta de agua en bloque que hace el AIA a las municipalidades, las cuales reciben agua por un costo de 25 colones por metro cúbico, aun cuando todos los demás usuarios pagamos 305 colones por metro cúbico. Este tratamiento diferenciado del AIA con dichas municipalidades costará a todos los abonados a nivel nacional aproximadamente 9 millones de colones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!